En el partido consideramos que hay una especie de atropello en el tema de las candidaturas, en el tema de la recolección de la firma, hay un alto nivel de improvisación en el tema de las normas y queremos exhortar al directorio del Consejo Nacional Electoral a trabajar con el criterio que ellos han señalado siempre, el de lograr la máxima participación. Ahora, la máxima participación no se logra nada más, que es algo de lo que ya ha hecho gala el Consejo Nacional Electoral con una inscripción de miles de personas, porque la inscripción se hace en Internet. La participación se logra si el CNE crea las condiciones de tiempo y de posibilidades para que la gran mayoría de quienes se postularon puedan terminar el proceso. Ahora, si atropellan los procesos y después que la gente se inscribe, le dicen que en tres o cuatro o cinco días tiene que presentar miles de firmas o cientos de firmas, obviamente está creando las condiciones para que esos cincuenta y pico mil de gente que se dice que se inscribieron, una alta proporción no participe. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Estadística de gente que se preinscribió o queremos objetivamente que haya miles de participantes en el proceso constituyente. Entonces, instamos al Consejo Nacional Electoral a tomar las medidas oportunas que le permita a los ciudadanos y ciudadanas saber cómo son los procesos y prepararse a tiempo y no un grado de improvisación que alguien pudiera llegar a pensar que es una improvisación organizada para que sólo los que saben cómo va a ser el proceso estén preparados de antemano y los que no lo saben, que no queden fuera de lugar por los tiempos en que se plantean los procesos. Gracias.